El Frente para la Victoria se reordena luego de las renuncias a las precandidaturas en el caso de Sergio Ribarri a la Presidencia de la Nación y en el caso de Diego Bossio a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Así es, mientras tanto también en el Frente Renovador son varios los dirigentes que se fueron, abandonaron el barco. A mis propios compañeros de la Fuerza Política, un baño de humildad, por favor. El baño de humildad comenzó a salpicar el tablero político del Frente para la Victoria. El primero en interpretar el mensaje presidencial fue el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. En verdad clino de una candidatura presidencial porque comprendí el mensaje de nuestra Presidenta y además comprendí la estrategia del proyecto. Siempre yo he trabajado en equipo y sé que los intereses generales muchas veces están sobre los intereses particulares, en este caso mi candidatura, y además porque soy leal y consecuente. A las pocas horas le siguió Diego Bossio, quien declinó su aspiración a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Estoy seguro de que otros compañeros escucharán su pedido como lo hice yo, dijo en una carta abierta a la Presidenta el titular de la ANSES. El precandidato a gobernador y jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se mostró sorprendido por la decisión de Bossio. Me consta porque Diego se lo ha contado a gente, después uno termina hablando con un montón de gente sin querer cruzarse, pero inexorablemente termina hablando del tema, que le pidió que no se bajara y que Diego había tomado la decisión de hacerlo, con lo cual no ha sido la Presidenta la que le pidió. Para Sergio Berni, también precandidato bonaerense, la renuncia de Bossio fue una triste noticia. No obstante, aseguró que él seguirá compitiendo. Otro que bajó su precandidatura fue el Vice Ministro de Desarrollo Social, Carlos Castañeto, y tuiteó. Creo profundamente que el candidato es el proyecto. El que está sin duda convencidísimo de su carrera presidencial es el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Seguramente competiremos con Scioli, afirmó. Para el masismo, no son días de buenas noticias. Después del portazo de Darío Giustosi, ahora la lista de dirigentes que toman distancia del Frente Renovador suma al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, y al diputado Facundo Moyano, quien aclaró que no está dentro de ese espacio, pero que tiene la convicción de que Massa sería el mejor presidente. Gracias.